Bueno, Víctor, y pues iniciando de una vez la semana, hoy lunes, ya el doctor estuvo por aquí y comentó la noticia de que hoy, a partir de hoy, con los levantamientos de las restinciones del toque de queda y las preparaciones, ¿verdad? Pero hay otro tema que es del escenario de esta semana, que yo diría que hasta deja un poco de lado el tema de la vacunación y del levantamiento del toque, y es el tema de la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque es un tema espinoso, un tema escabroso y un tema que a todos nos pone nerviosos, ¿verdad que sí, Víctor? Entonces, el gobierno ha manifestado que está trabajando en la reforma fiscal y que no es posible implementar el presupuesto del 2022 sin dicha reforma. Y es que es evidente que dicha reforma se dé, pues actualmente, por el nivel de deuda del país, los compromisos internacionales y demás, es evidente que habrá una reforma fiscal. Una reforma fiscal. Dentro de los planteamientos del gobierno, en esta reforma fiscal, están establecer un impuesto a las bebidas azucaradas. Entiéndase, entiéndase, refrescos, jugos, todos esos productos que usted compra en el supermercado que tienen azúcares añadidas. Esto se ha hecho en otros países, sobre todo en Europa, y recientemente se está implementando en Colombia y en México, por dos motivos. Uno, para aumentar el ingreso, obviamente, pero el motivo principal es para disminuir el consumo de estas bebidas en la población. Me explico. Ya que es tan peligroso el consumo en exceso de estas bebidas con altos contenidos de azúcares, como son los refrescos de cola, entre otros, se le añade este impuesto y se limita uno su consumo y otro, pues el Estado recibe estos impuestos de más. Otro de los impuestos que pretende más bien aumentar sería el gobierno, porque ya existe, es el impuesto sobre la renta. Pasarlo de un 25% a un 35% y eliminar la deducción impositiva que se le da a aquellos que tienen hijos en colegios educativos. Recordemos que hasta ahora usted paga un impuesto sobre la renta anual, pero si usted tiene hijos en el colegio, usted presenta los recibos y se le hace una devolución o una deducción de ese impuesto sobre la renta. Entre otros, está cambiarle el nombre al ITEVIS por el IVA, que sería Impuesto de Valor Agregado IVA, y sería de un 16%, actualmente se paga un 18%, pero no bien ahí. Hay otros impuestos que pasarán de un 17% a un 18% y de un 16% a un 16.5%, que son los impuestos sobre transferencias y bienes y servicios. Pero hay un punto elemental que me ha encantado de la reforma, y es que se ha analizado quitarle el privilegio a los legisladores sobre las importaciones y exoneraciones de vehículos. Y yo diría, Víctor, que dentro de esa reforma fiscal, se debe incluir también quitarle el barrilito, el cofrecito, y todos los privilegios a esos legisladores, y solo dejarle con su sueldo, y pues sus gastos de dietas y de viáticos y demás. Pero entiendo muy, muy bien y muy atinado que se le quite este privilegio a los legisladores de la exoneración, porque no podemos estar como Estado hablándole al pueblo, de sacrificar al pueblo con una reforma fiscal, de ponerle más impuestos al pueblo, y sin embargo, a los gobernantes exonerarle dichos impuestos. Así es que esa es mi parte favorita de la reforma. Esperemos que esta reforma sea discutida con todos los sectores, y que no beneficie a los sectores grandes, que siempre son los que salen beneficiados. Y espero que de verdad se vea a las micro, pequeñas y medianas empresas, que no se afecten y no se graben tanto a este sector, y se graben más a las grandes empresas, que son las que concentran el mayor número de exoneraciones de impuestos y privilegios en el Estado. Bueno, tú sabes Manuel, que tal vez con respecto a la reforma fiscal, lo que nos va a sorprender, o lo que nos vamos a sorprender, es el contenido de lo que pueda tener, lo que pueda traer la reforma fiscal, que ya de hecho, tú has mencionado y ya en la prensa han salido a relucir, cuáles han sido tal vez las partes que más lo van a impactar. Pero el país completo, todos sabemos, todos sabemos que la reforma fiscal, esa reforma fiscal, supongamos que no venga ahora, pero hoy o mañana debe llevarse a cabo. Recordemos que era para este año y el gobierno en la plaza. Claro, se ha ido a atender, porque es la forma, históricamente nuestros gobiernos, esa es la forma que han diseñado para recaudar fondos y poder atender, y poder planificar el año que viene, el año 2022. Hay que hacerlo con mucho cuidado, como tú decías, es bueno que eso haya discutido, que sea consensuado, porque las consecuencias pudieran ser peor. Hay otros impuestos, tal vez que por un asunto de tiempo, no vamos a mencionar, porque ahí viene el IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que viene... También lo van a subir. Por lo que hacen en la prensa, y no creo que puedan ser diferentes. Pero vamos a esperar que realmente, Manuel y amigos televidentes, pues se pueda, que la reforma sea consensuada, de manera que haya un equilibrio, un equilibrio que no sea solamente la clase media que vaya a apagar las consecuencias de esta reforma. Mira, tú decías que ese es un tema que pudiese, tal vez, empañar un poquito, apagar un poquito, y pasar a un segundo plano, y es el asunto de que ya a partir de mañana se deja sin efecto el llamado... El toque de queda. El estado de emergencia. El toque de queda que prevaleció durante los últimos casi dos años en la República Dominicana. Yo quiero hacer ahí una parte, y es que llamar a todos los dominicanos a que debemos actuar a partir de mañana o a partir de este momento con mucha prudencia, con mucha prudencia. La prudencia va a ser un factor determinante para lograr que realmente podamos seguir nosotros adelantando, creciendo en el sentido de que podamos ver luz y que la cosa siga mejorando con respecto al COVID. En el día de ayer estaba en la misa matinal, dominical, ¿verdad? Perdón, de aquí en la Catedral Santa Ana, y al final, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera concluyó, y antes de dar la bendición, con una acción que yo la califico de muy, muy, muy responsable por parte de Monseñor, cuando al final invitó a todos los católicos a que se vacunen. Esto no ha pasado y el COVID es una realidad. Yo creo que, así como lo hizo Monseñor, están en el deber de hacerlo todos y cada uno, nuestros sacerdotes en cada una de las parroquias. Creo que es uno de los mejores, por no decir el mejor escenario, para motivar e incentivar a la ciudadanía a que se vacune. Por ejemplo, ya a partir del 18, ya lo describí aquí el director provincial de salud, el doctor Luis Rosario, a partir del 18 ya viene en consecuencia que si usted no está vacunado, va a pasar momentos desagradables, momentos difíciles, y al final va a tener que hacerlo, porque es para beneficio de todos y cada uno de nosotros el vacunar. No hay otra vía que no sea seguir usando por un tiempo hasta que esto desaparezca, las mascarillas, vacunarse e intentar, seguir intentando, mantener ese distanciamiento físico, ese distanciamiento social, para que realmente en tiempo, ¿verdad?, un tiempo significativo podamos nosotros ya volver o intentar volver a la realidad que estábamos viviendo dos años atrás. Así que yo felicito a Monseñor por esa acción y ojalá que eso se haga una costumbre hasta que estemos viviendo esta situación.